Sábado Especial Sábado Especial ¿Cuántos alumnos tenemos en la zona norte de nuestro país? Economista Rivas, buenos días Un feliz sábado para todos nuestros amigos Que nos están viendo esta mañana Y compartiendo este culto de oración especial De educación adventista Economista, nosotros tenemos 2.361 alumnos En 7 unidades educativas En el norte del país Una cantidad bastante fuerte, bastante grande De alumnos ¿Cuántos profesores tenemos para poder Atender a este grupo poderoso De alumnos? Estimada Fabiola Feliz sábado economista Feliz sábado a todos los que nos miran A través de la pantalla Estamos muy felices de que hoy Se celebre el Día de la Educación Adventista Y realmente tenemos un ejército Que se ha enfrentado a este nuevo escenario Tenemos 200 docentes En la Misión Ecuatoriana del Norte Qué alegría saber cómo estamos en el norte Pero ahora también podemos tener La oportunidad de saber Cómo estamos en Santo Domingo de los Achilles Allá tenemos a nuestro colegio Y nuestro Instituto Superior El Colegio Adventista del Ecuador Y nuestro querido CAE A quien le damos la bienvenida También a su director El Pastor Lenín Huamán Que está, gracias a la tecnología Está con nosotros en este sábado especial Pastor Lenín, ¿cómo está usted? Bienvenido en este sábado especial De educación adventista Muy buenos días Y feliz sábado Comunista Pablo Rivas Qué gusto poder saludarles Desde acá Desde el querido CAE Nuestra institución también Que cuenta con el Instituto Superior El INSAE Estamos felices de poder compartir Con la hermandad Este culto especial De adoración a Dios Con un énfasis en la educación Felices de poder también Estar aquí en un oasis Un lugar hermoso Y estamos saludándole a todos E invitándoles a que puedan también Venir A acompañarnos aquí En nuestras instalaciones Del INSAE CAE Un feliz sábado Pablito Y a todos quienes nos están viendo En este momento Gracias Pastor por esa invitación Vamos a tener que ir En algún momento para allá Pero también estamos conectados En este momento Por la tecnología Con Guayaquil Nuestras instituciones De la misión ecuatoriana del sur Y le damos la bienvenida Al ingeniero Jonathan Monteiro Que es el departamental De educación También es nuestro tesorero allá A quien le deseamos Un feliz sábado Jonathan ¿Cómo estás? Tal vez nos das ahí Una idea De cuántos alumnos tenemos En la misión ecuatoriana del sur Bienvenido Gracias economista Pablo Qué gusto poder estar contigo Con todo el equipo Feliz sábado para todos Y también para nuestros hermanos Que nos acompañan En este sábado especial De la educación adventista Nosotros aquí En la misión ecuatoriana del sur Tenemos Mil quinientos setenta alumnos Tenemos un ejército También de alumnos Y contamos con Cinco instituciones educativas Así que es un privilegio Poder estar con ustedes En esta mañana especial En este momento especial Gracias Jonathan Y esos Ese batallón Ese ejército Que está allá Necesita generales Cuántos generales Tenemos allá En la misión ecuatoriana Del sur Vamos a preguntarle A la magíster Andrea Egas Andrea Egas Es nuestra Coordinadora pedagógica En ese sector del país A quien le damos La bienvenida También le deseamos Un feliz sábado Bienvenida Andrea Y continuamos contigo Hola amigos ¿Cómo están? Feliz sábado Un gusto estar con ustedes En este sábado De educación adventista Este culto especial En el que estamos Agradeciendo a nuestro Dios Por todo lo que Él ha hecho En educación adventista Y quiero contarle Economista Rivas Que acá en la misión Ecuatoriana del sur Tenemos un ejército De ciento cinco maestros Que atienden A todos nuestros estudiantes En las cinco instituciones Y todos ellos Están muy comprometidos Con la causa del Señor Con la causa De educación adventista Y muy contentos también Porque sabemos Que servimos A una institución Que transforma vidas Y que enseña valores Para esta vida Y para la eternidad Y por eso Queridos amigos Yo quisiera En esta mañana Para iniciar Este culto especial Invitarlos A adorar En nombre de nuestro Dios Cantando Entonando las estrofas Del himno Cuatrocientos noventa y uno Levántate Cristian Así que cuando Escuchemos las notas De este himno Unámonos En adoración Levántate Cristiano Levántate Y trabaja No dejes que tu vida Se pase en la inacción El que en el ocio vive A su hacedor ultraja No lleva sus deberes Ni cumple su misión Si quieres que la vida Te ofrezca mil encantos Si quieres que la dicha Te inspire paz y amor Trabaja con ahínco Sin miedo ni quebranto Si un cielo de aventura Verás en tu redor Trabaja por el mundo Trabaja por el cielo Sembrando buenas obras Sembrando bendición Virtud es el trabajo Alivio y fiel consuelo Y solo en él se encuentra La paz del corazón Hermoso himno Hoy día, Día de la Educación Adventista Adoramos al Creador De todo este universo Por esta razón Les invitamos a entonar El himno 501 Mi vida al servicio de Dios Es el lema que vibra en mi ser Al lado de Cristo Al lado de Cristo Persisto en vivir Y así muy feliz Siempre está Andando, sonriendo, sirviendo Cantando al cielo Amén Pues quiero sentir el placer Necesitamos también Aprender más Entonces en este momento Vamos a ver un video especial Para los papitos Llegó la hora de adorar al Señor Llegó la hora de escuchar Hola papi y mami El sábado es el Día del Señor ¿Cierto? Debemos adorar a Dios De forma especial ¿Verdad? Entonces, ¿qué del consejo? Tener cuidado De no faltar ese mandamiento Con conversaciones de Trabajo Negocios Política Moda Y principalmente Hablar mal de las otras personas Porque yo estoy observando todo Y Dios no podrá bendecirnos Muy bien En este momento Nosotros vamos a ver Una historia muy especial Es una historia un poco diferente De nuestra querida alumna Amiga Isabel Avelino Desde Guayaquil Ella misma preparó este video Muy especial Para nosotros En esta mañana Veamos este video Hola Mi nombre es Isabel Avelino Y soy de décimo A De la Unidad Educativa Adventista del Pacífico Ubicada en Guayaquil, Ecuador Y hoy voy a hablarles Sobre la teoría del creacionismo El creacionismo Es una teoría Sobre cómo inició el mundo Como el evolucionismo Y la teoría del Big Bang Solo que esta Nos dice que un Dios Todopoderoso Creó el mundo en siete días En el día uno Dios creó la luz Diciendo Sea la luz En el segundo día Dios separó el cielo del agua En el tercer día Creó la flora Todo tipo de plantas En el día cuatro Dios creó las estrellas Y los planetas En el quinto día Creó las aves del cielo Y a los peces del mar En el sexto día Dios creó a todos los animales Y al hombre Y a la mujer Y en el séptimo día Descansó Aunque no lo parezca Esta teoría es más real Que las otras Y les voy a decir por qué Como sabemos Las células de la piel Pueden adaptarse al frío Y al calor Pero digamos Que una persona Siempre pasa en el sol Sus células se adaptan La capacidad de adaptación De las células No es ilimitada Es como cuando estiras Una liga Y te queda amorfe y fea Porque se estiró demasiado Lo mismo pasa Con la teoría del Big Bang La teoría del Big Bang Dice que todo el universo Estaba comprimido En algo más pequeño Que la cabeza De un alfiler Y luego explotó Y así se creó El universo Esto es imposible Porque si todo el universo Estuviera en algo Tan chiquito Habría demasiada Gravedad acumulada En él Y sería imposible Que explotara La teoría del creacionismo Dice que Dios Creó toda la perfección Como sabemos Nuestro planeta Es perfecto para la vida Tiene la temperatura Perfecta La gravedad ideal Y la cantidad perfecta De agua Para poder vivir Si solo una de estas cosas Cambiara La vida sería imposible En la tierra Es como si yo quisiera Que estos cubos Formen la frase Unicornio otaku Sobre tortuga Es casi imposible Lo siento Como sabemos Hasta ahora Nuestro planeta Es el único que tiene vida En nosotros no hay nada Y yo creo que hay una razón Para esto Como sabemos El espacio está lleno De peligros Y en cualquier momento Podría llegar un meteorito O un asteroide Hacia la tierra Pero como estamos rodeados De otros planetas Que no tienen vida En ellos Estamos seguros Porque los otros asteroides Podrían caer en ellos Definitivamente Dios pensó en todo Mucha gente Dice que Dios no existe Porque no lo podemos ver Pero Si vemos un hermoso jardín Sabemos que alguien Lo diseñó Y lo cuidó Aunque no podamos ver Al jardinero Eso mismo pasa con Dios También algunos Se preguntan ¿Cómo pudieron sobrevivir Las plantas Que fueron creadas El tercer día? Si aún Dios No había creado el sol Si la creación Hubiera sido Un evento fortuito Definitivamente Nada hubiera sobrevivido Sin luz Juan 1.4 Y Daniel 2.22 Dicen Que en Dios Habita la luz Esto afirma Una vez más La fuerza creadora De un ser Que con su voz Puede sostener Todas las cosas Dios con su poder Iluminaba Y nutría Todo aquello Que lo requería Otro punto Muy irrefutable De la teoría Del Big Bang Es la casualidad De nuestra existencia El Big Bang Propone la creación Como una explosión casual Que dando a la suerte Las combinaciones exactas De los elementos Que luego produjeron A todos los seres vivos Y su ambiente Un principio científico Llamado el principio De causalidad Nos dice Que todo evento Tiene una causa Si leemos Isaías 45.18 Nos dice Que Dios creó La tierra Con un propósito No en vano Sino para ser habitada Así que No fue casualidad Más bien Fuimos creados Con un plan Ya plenamente Establecido por Dios Y el sello De la creación Es el santo día sábado Como dice En Génesis 2.3 Dios bendijo El séptimo día Y lo santificó Porque en ese día Descansó de toda Su obra creadora Gracias Soy Isabel Avelino Y esta fue La teoría del creacionismo Que lindo ver Como nuestros jóvenes Se desarrollan Y desarrollan sus talentos Y se transforman En jóvenes Que apoyan La sociedad Íntegros Es lindo ver Como nuestra querida estudiante Isabel Avelino Hizo ese video Gracias Isabel Por ese lindo video Así es Jonathan Así es Jonathan Ver este talento Que ella ha puesto Para poder mostrarnos Acerca del creacionismo Debemos orar más Por nuestros alumnos Y nuestros chicos Para que ellos puedan Seguir poniendo sus dones Al servicio De nuestro Dios En este momento Vamos a ser todos Fieles a nuestro Dios Y vamos a ver Primero El video Probad y Ved Probad y Ved Historia de hoy Cambio Radical Nuestras hijas Luisa y Emily Desde pequeñas Han estudiado En las escuelas De la red privada Aquí en la ciudad De Santa Cruz De Capivaribe Pernambuco Con el pasar Del tiempo Nos dimos cuenta De que ellas Estaban siendo Muy influenciadas Por los programas De la escuela Te estoy notando Un poco triste Mira mamá Todos mis compañeros De la escuela Ellos están ensayando Para bailar En la cuadrilla Y todos los días Ellos Ellos van a ensayar Y yo soy la única Que queda sola Allí en el salón Y a veces Yo me imagino Cómo sería Si por lo menos Una sola vez Yo Fuera con ellos Me divirtiera Y también Bailara con ellos Hija Yo sé que es difícil Para ti Te sientes sola Pero recuerda Mamá Te está contando La historia De José ¿Lo recuerdas? José estaba apartado Era diferente Tú también Hija Sé que es difícil Que te sientes mal Pero mira En la escuela Tienes esas fiestas De De San Juan De folclor ¿No era folclor? Halloween Carnaval Y sé que es difícil Para ti Sé que te dan ganas Pero la palabra De Dios Dice que nosotros No debemos participar Nosotros tenemos principios Emily De 10 años Estaba entrando En la adolescencia Y esas influencias Podían afectar Su fe Hola amor Qué bueno Que llegaste Todos estos libros Que estoy leyendo La conducción Del niño El hogar Adventista Consejos Sobre la educación En ellos La hermana White Enfatiza mucho La importancia De la educación Adventista Yo también He estado Preocupado De eso Incluso leí Aquí un artículo Muy interesante Donde hablan De la importancia De la educación Adventista Matriculé A mi hija mayor Y matriculé A mi hija menor En una escuela Adventista Porque sé Que allí Ellas encontrarán Lo que es más precioso Y que necesitan Amor Aceptación Seguridad Valores bíblicos Disciplina redentora Desarrollo integral Y armonioso En resumen Un ambiente cristiano La escuela Más cerca de aquí Queda en Karaurú A 60 kilómetros De nuestra ciudad ¿Y cómo sería eso? ¿Tendríamos que vender Nuestra casa? ¿Tendríamos que ir A trabajar allá? ¿Dejar todo atrás? Vamos a hacer Un plan de oración Vamos a llamar A las niñas Vamos a reunirnos Todos los días Pedir la orientación De Dios Él nos sabrá Demostrar Cuál es el camino Que debemos seguir Nosotros no teníamos Ninguna duda De que cualquier sacrificio Valdría la pena Para que nuestras hijas Tuvieran una educación Con principios Y valores eternos Nuestras oraciones Fueron escuchadas Y todos los planes Están siendo ejecutados Con la bendición De nuestro Padre Celestial Tengo aquí en mis manos La realización De un sueño Un libro De enseñanza religiosa Del Colegio Adventista Y de todos los libros El que tengo aquí Es el más importante Porque las va a preparar Para la eternidad La educación Adventista Era todo lo que ellas Necesitaban Fue por ese motivo Que todo sucedió La distancia De 57 kilómetros Entre Santa Cruz De Capibaribe Y Caruaru Nos obligó A dejar atrás Nuestras raíces Amigos Casa propia Y un trabajo consolidado Nuestro mayor objetivo Es poder llevar A nuestra familia A vivir a una ciudad Aún más distante La Ciudad Santa de Dios Y ahora Los invito a participar De este momento De adoración A través de los diezmos Y ofrendas Que Dios Los bendiga Es momento De ser fieles a Dios Y poder hacer La recolección De nuestros diezmos Y ofrendas Vamos a hacerlo Acá en el escenario Pero también Ahí donde usted Está en su hogar Vamos a también Recoger los diezmos Y ofrendas Y en pantalla Va a salir Las cuentas De la misión Ecuatoriana del norte La misión Ecuatoriana del sur Donde podemos hacer Las transferencias El depósito Y también Recordemos Poder Tener en nuestro Aplicativo El detalle De nuestros diezmos Y ofrendas En este momento Vamos a tener Una palabra De adoración Les invito A todos Por favor Ahí donde Quiera que nos Estén viendo Escuchando Y clinar su cabeza Para tener Una oración Bendito Dios Y Padre Que estás en el cielo Sabemos que Tú eres El maestro De los maestros Y cuando enviaste A Jesús Nos diste Señor Lo mejor Ayúdanos Padre A continuar Con este legado De la educación Y por favor Te ruego Que sigas Dirigiendo Este culto Y el mensaje Que se va a impartir Pueda el Señor Llegar a nuestros corazones Como respuesta A la oración Que hacemos Día a día De que nos hables Acompáñanos Dios bendito Te lo rogamos En el nombre De Jesús Amén Y en este momento También Algo muy especial Que tenemos En la educación Adventista Son nuestros coros Y el coro Juvenil De la unidad Educativa Particular Adventista Pacífico De Guayaquil Va a tener Su participación Entonces vamos A mirar Esta bonita Participación Musical Del coro En este mundo Somos peregrinos Y Cristo Y Cristo Nos ayuda Y calma Solo en Él Confía Que te ayudará Su vida Su vida dio Por ti Y Él Te quiere Ayudar Recuerdas Cuando una nube Protegió Amo y ser Es en el desierto Al caminar Pues así Hoy te protegeré Cada día El Señor Como a vos Es la protección También Quiero Que la tinderá Que la tinderá Serás la salvación, oh mi amigo, hoy te invito a confiarte en Él. Amén. 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 Amén, ayúdame el señor. Qué alegría escuchar a nuestros jóvenes prácticamente un sermón cantado. Podríamos quedar ahí y ya llevar un llamado en el corazón en esta mañana especial de sábado en donde nuestros jóvenes de nuestras instituciones cantan, ponen sus dones al servicio de nuestro Dios para poder tocar la vida y los corazones de las personas que estamos llegando en este momento. Un saludo nuevamente, un feliz sábado y en este momento vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Tal vez vamos a hacer una oración pequeña porque queremos recibir de Él la orientación, la capacitación y la posibilidad de aprender en esta mañana especial. Ahí donde estamos, inclinamos el rostro y oramos. Padre nuestro, gracias Señor. Estamos por abrir tu palabra. Queremos que tú nos uses, que tú nos inspires, que podamos encontrar Señor en cada versículo, en cada palabra que podamos leer, bálsamo en nuestras vidas, orientación al Señor para nuestra vida espiritual, que nuestra vida pueda ser reactivada, que nuestras posibilidades de aprendizaje puedan elevarse, Señor. Y de manera especial que saquemos una conclusión especial en este día, que nuestra educación adventista pueda ser por sobre todas las cosas lo más importante, el legado más importante que podamos dar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y nosotros como adultos, Señor, inculcar y enseñar, Señor, para poder tener jóvenes, para poder tener líderes en este presente y en el futuro de nuestra iglesia. En tu nombre, Señor, encomendamos estos minutos. Amén. Hermanos, esta mañana queremos escudriñar la palabra y queremos hacerlo con nuestros amigos que están aquí en el set, a quienes les voy a pedir que en diferentes momentos me ayuden. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios y vamos a centrarnos en el capítulo 13 de Primera de Samuel. Primera de Samuel 13 y vamos ahí a estar desde el versículo 19 al 23 en adelante. Ustedes pueden ver aquí en la pantalla el título de este sermón para esta mañana, Los Herreros de Israel. Y ustedes van a ver, Los Herreros, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la educación adventista? Bueno, es un tema interesante que vamos a tratar de explorar. Y lo primero que vamos a hacer es tal vez ver un concepto. ¿A qué se refiere la herrería, no? Y vemos también en pantalla un concepto que buscamos en Wikipedia, ¿no? Este diccionario digital que está ahora en boga. Un concepto interesante dice así, ¿no? Un herrero es una persona que tiene por oficio trabajar el metal. Tradicionalmente, las manufacturas de los herreros son elementos de hierro forjado, rejas, esculturas, herramientas, artículos decorativos y religiosos, campanas, utensilios de cocinas y armas. Actualmente se considera un oficio prácticamente desaparecido. Bueno, es interesante. Actualmente yo estoy siguiendo una página que a veces mi esposa me molesta un poco, ¿no? Porque me dice, ¿qué estás viendo tú ahí? Son renovaciones de artículos de metal. Y estos artículos de metal normalmente son renovados utilizando una fragua. Esa fragua no es otra cosa que un horno a alta temperatura. Puede ser a carbón, puede ser a gas, en fin. Y este horno es utilizado para elevar la posibilidad de que el metal pueda calentarse de una manera tal que pueda ser dúctil y pueda ser manejable. Es decir, con un martillo, con algunas maquinarias, poder cincelar, poder martillar para poder cambiar o modelar este tipo de metales. Es interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, es algo muy sencillo. No, tienen que meter el metal, dejar algún tiempo ahí y después trabajar el metal para que pueda ser forjado. Nosotros hacemos alusión a los herreros por una historia bastante interesante que vamos a ver en este momento. Y voy a pedirle a mi amigo David, que está aquí conmigo, abrimos la Biblia en 1 Samuel 13 y vamos a leer del 19 hasta el 23. Por favor, David. Dice, Interesantísimo, amigos, que en esta parte de la historia el pueblo de Israel tenía una deficiencia ante el mundo de ese momento. Ellos no tenían la posibilidad de tener herreros. Estas personas capaces de hacer que puedan tener, en primer lugar, materiales para el arado y, en segundo lugar, materiales para la guerra, ¿no? Espadas, escudos, hachas, que en ese momento se utilizaban, ¿no? Es interesante. Ahora, yo me hago una pregunta, tal vez, con los que estamos acá, ¿no? ¿En qué se parece el relato bíblico a la realidad actual de nuestra iglesia? Es una pregunta como para ir reflexionando y como para ir sacando incluso algunas conclusiones. Yo podría decir que la iglesia actualmente está en una batalla, está en una batalla espiritual. Y el enemigo, que todos sabemos quién es, ha actualizado esas herramientas y esa posibilidad de armas para luchar contra la iglesia. La pregunta o la primera pregunta que hacemos, ¿la iglesia está actualmente capacitada o está, en este momento, armada con herreros que podemos hacer armas o pelear esta batalla espiritual actualmente? Bueno, esa es la primera pregunta. Yo voy a compartir con ustedes, tal vez, cuatro aspectos cruciales en esta reflexión en esta mañana. Y vamos a ver si hay la necesidad de tener herreros en nuestro pueblo o en nuestro Israel actual espiritual. Y el primer punto, tal vez, lo vamos a ver en la pantalla, tiene que ver con esto. Sin herreros, el pueblo de Dios queda a merced de los enemigos. Ahí leemos, ¿no? Si no tenemos herreros, el pueblo de Dios queda a merced de los enemigos. Y vamos a volver a leer el versículo 19 de 1 Samuel 13. Le voy a pedir a la hermana Fabiola, que está con nosotros acá, que pueda nuevamente leer este versículo. La palabra del Señor dice, en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Interesante, hermana Fabiola, hermanos. Los filisteos eran personas estratégicas. Y en la guerra, obviamente, con Israel, ellos querían tener la ventaja, ¿no? Y ellos habían tomado el tiempo para poder eliminar a todos los herreros de Israel. Y, obviamente, ellos, como filisteos, eran los únicos que tenían herrerías habilitadas para la guerra y también para el arado. Más adelante podemos ver también en el versículo que los israelitas no tenían la posibilidad de hacer. Por alguna razón que, tal vez, más adelante podríamos ver, o más atrás en la historia bíblica, el israelita no se comprometió a tener herreros en el lugar. Tal vez se hicieron cómodos o se sintieron cómodos de tener la posibilidad de ir a otro lugar a poder afilar sus espadas o a traer espadas. Y ellos se confiaron en eso. Actualmente, la iglesia está amenazada por algunos aspectos. Todas esas herramientas que el enemigo tiene actualmente están bastante sofisticadas. Y solamente por dar algunos ejemplos. La internet. Este internet, estos aplicativos que manejan el internet son muy buenos, ¿no? Es más, la internet es muy buena para buscar información, para tener educación, para poder estar al día en algunas actividades. Pero también es esta misma internet que nos trae algunas cosas muy peligrosas. Y solamente para dar algunos ejemplos, ¿no? La posibilidad de tener pornografía al alcance de un botón. Hay muchas teorías y muchas cosas que los jóvenes y los niños están con una facilidad extrema. Que tal vez nosotros cuando éramos niños no las teníamos. Era un poquito más difícil buscar ese tipo de información. Actualmente, esa información, lastimosamente, también está a disposición de todo el mundo a distancia de un clic. Esa gama de diferentes informaciones están a disposición de todos los que tenemos. Tal vez un computador, un celular, un iPad, algún tipo de instrumento electrónico. Simplemente está al alcance de un botón. Incluso los especialistas dicen y aclaran que esto es un canal de información muy bueno. Pero es de muy fácil acceso. Y ahí está un poco la problemática que nosotros como padres y nosotros como miembros de esta iglesia debemos tener muy en cuenta. Hoy, la forma de encarar la guerra comparando con el tiempo de los israelitas es muy diferente, ¿no? Antes era con espadas, con escudos, con hachas. Bueno, ahora el campo de batalla es intelectual. El campo de batalla está en la mente. En la mente de nuestros jóvenes, en la mente de nuestros niños. Y voy a leer, tal vez, literalmente un texto. Mente, carácter y personalidad de la escritora americana Elena White. La similitud que existe entre un terreno sin cultivar y una mente sin preparación es asombrosa. Los niños y los jóvenes ya tienen en sus mentes y corazones semillas corrompidas, listas para brotar y producir su cosecha de perversión. Y se requiere el mayor cuidado, ojo, el mayor cuidado y atención para cultivar y abastecer las mentes con las preciosas semillas de la verdad bíblica. Es interesante que esto tiene una verdad muy fuerte. Hace algunas semanas atrás estuvimos en el Cade, allá en Santo Domingo, ¿no? Y los que conocen es un lugar muy amplio y hay lugares incluso para cultivar. Y estábamos haciendo una especie de cultivo, ¿no? Y habíamos arado un poquito el suelo. Y parece que unos dos o tres días habíamos cambiado el suelo para poner la semilla. Pero es interesante que sin tener una semilla, ya de la tierra brotan las semillas de la hierba mala, ¿no? Bueno, rápidamente, tal vez al segundo día que está removida la tierra, ya está creciendo esta semilla. ¿Cuánta verdad hay en las palabras de la hermana White, en donde nos indican que ya hay semillas malas en las mentes de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nosotros mismos como adultos? Pero ahí viene la labor del sembrador, la labor del que se dedica o el que necesita estar ahí sacando la maleza y poniendo que la semilla buena pueda germinar y pueda crecer de una manera especial. Por eso, los herreros modernos son aquellos que son formados para producir las mejores herramientas que el cristiano puede tener en este momento, las mejores herramientas que nuestros niños y nuestros jóvenes pueden tener para poder luchar en este campo de batalla. Y vamos a la segunda reflexión que podemos sacar también de estos pasajes y versículos. El pueblo de Dios paga un alto precio por no tener sus propios herreros. Y lo vemos aquí en pantalla, ¿no? El pueblo de Dios paga un alto precio por no tener sus propios herreros. Vamos a pedirle nuevamente a nuestro amigo David que nos ayude leyendo 1 Samuel 13, 20 y 21. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y oces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo, lo que cobraban en lo siguiente. Ocho gramos de plata por afilar una reja de arado a un pico y 4 gramos por afilar un hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes. Es interesante saber que el ir a afilar costaba un poquito, ¿no? Ahí haciendo un poquito de investigación, vimos que ese valor puede llegar a costar en nuestra moneda 126 dólares. Es decir, para yo ir a arar mi campo y para poder afilar el azadón que yo necesitaba para poder hacerlo, necesitaba ir al campo filisteo y pagarles 126 dólares. Yo creo que es una cantidad bastante considerable para afilar una herramienta. Pero eso era lo que los filisteos querían, obviamente, ¿no? Que pudieran los israelitas necesitar la posibilidad de ir allá, pagarles para que pudieran afilar cada uno de los instrumentos, tanto de arado como para cosechar. Interesante. Una de las reflexiones que podemos sacar es que si nosotros no produjéramos, como adventistas del séptimo día, nuestras herramientas para la batalla, ¿dónde vamos a hacerlas? ¿Dónde vamos a elaborarlas? ¿Dónde vamos a afilarlas, no? Y es precisamente por eso que nuestra iglesia tal vez no está condenada al fracaso. ¿Por qué digo esto? Porque si no tuviéramos educación adventista o nuestras escuelas y colegios que pudieran tener la posibilidad de formar herreros, yo creo que ahí sí pudiéramos decir que nuestra iglesia está condenada al fracaso. No tendríamos un relevo, no tendríamos la posibilidad de tener líderes o la preparación de líderes que puedan administrar nuestra iglesia, nuestras instituciones. Pero es prácticamente lo que pasaba en esa época con los israelitas. Los israelitas no tenían dónde afilar sus cuchillos, dónde hacer sus cuchillos, dónde afilar sus asadones, y dependían mucho de los filisteos. Y así como ese Israel espiritual, tal vez ese es Israel real, por la carencia de los afiladores, tal vez nosotros y algunos padres de familia de nuestra iglesia consideran que a veces es mejor afilar nuestras herramientas donde los filisteos, y así muchos padres de familia optan por ir a buscar en otros lugares, en otras instituciones seculares. Tal vez eso puede ser un poco incomprensible para los que estamos en la iglesia, y creemos en que la educación adventista es la ideal. Algunos prefieren seguir utilizando la fragua de la mundanalidad. Interesante, la fragua de la mundanalidad. Y la mediocridad, tal vez podemos decir, de espiritual que afuera ofrecen. Puede ser que ofrezcan muchas otras cosas, tal vez a nuestro punto de vista, conveniente. Pero sabemos, según la Escritura y según lo que podemos reflexionar de los textos que estamos leyendo, que no es lo ideal ir a afilar nuestras herramientas. No es posible ir a afilar nuestros alumnos, nuestros hijos, a la fragua del vecino o a la fragua de los filisteos. Entonces, nosotros necesitamos hacer una reflexión acerca de cómo estamos llevando o influyendo para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan una educación adecuada. ¿Cuál es la educación adecuada? ¿Cuál es la educación ideal? Y vamos a ver otro punto acerca del mismo texto que hemos leído. El pueblo de Dios desarmado a la hora de la batalla por la falta de herreros. Y ahí vamos a considerar, tal vez, la realidad. El pueblo de Dios desarmado a la hora de la batalla por la falta de herreros. Y vamos a volver a leer el versículo 22. 1 Samuel 13, 22. Y le vamos a pedir a nuestra hermana Fabiola que nos acompaña también en esta mañana que, por favor, volvamos a leer. El Señor dice, Solo dos personas de todo el batallón que Israel representaba tenían armas. El rey y su hijo, ¿no? Saúl y Jonathan. Creemos que, por falta de previsión, el pueblo israelita no tuvo la opción de armarse. Y llegó el momento de la batalla. Y, obviamente, estaban en disminución. Estaban, tal vez, tenían todas las probabilidades de perder la batalla. Porque, obviamente, el ejército filisteo, y en esa época había mucha guerra entre filisteos e israelitas, pero en esta batalla muy particular, ellos tenían las de perder. No estaban capacitados, no estaban armados. Y, de esta manera, la Biblia destaca el avance del enemigo, obviamente, por la falta de previsión. La iglesia, hoy en día, está en una batalla campal. Estamos en una batalla campal a diario. Y el enemigo avanza. La pregunta que también decajó en este instante. ¿Nosotros, como iglesia, estamos preparados? Tal vez no vamos a contestar eso en este momento. Pero la mundanalidad está librando una batalla contra la santidad. ¿Verdad? Lo mundano está en cada día. Y la santidad está quedando relegada. La superficialidad está avanzando frente a un estilo de vida. El estilo de vida saludable. No. Lo ideal es comer como uno quiere. Todo está ofrecido fácilmente. Todo podemos comprar fácilmente. El subjetismo. También la subjetividad está sobre la objetividad bíblica. Sí. La Biblia es un cuento de hadas. La Biblia. No. Esas son historias que son fábulas que se han inventado. Y, actualmente, en la televisión, en las películas que uno puede ver, tan profundo, el enemigo está trabajando contra los valores que los jóvenes y que los niños pueden tener. También la mediocridad avanza contra la excelencia. No. Si no estudias, no importa. La cosa es tener plata. La cosa es avanzar. Y el estudio. Bueno, el mundo está generando este tipo de conceptos actualmente. Ahora, ¿quién nos proporcionará las herramientas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Se elaboran estas herramientas. Y, tal vez, la respuesta se encuentra en este último punto que vamos a conversar a continuación. Necesitamos herreros para ganar la batalla contra el enemigo. Ahí lo tenemos en pantalla. Necesitamos herreros para ganar la batalla contra el enemigo. Vamos aquí a conversar por dos puntos interesantes. Más adelante en la historia, Dios da la pauta de que el pueblo israelita sí se pudo armar, ¿no? Haciendo previsión. Y vamos a ver lo que dice Primera de Crónicas 12, 24 y 37. Y vamos a pedirle aquí que nuestros amigos, tal vez que nuestro amigo David pueda ayudarnos con esos versículos. El 24 dice, De la tribu de Judá había 6.800 guerreros armados de escudos y lanzas. Y el versículo 37 dice, Del lado oriental del río Jordán, donde vivían las tribus de Rubén y Igat y la media tribu de Manasés, habían 120.000 soldados armados de toda clase de armamento. Interesante. Avanzamos un poco en la historia y vemos que el rey David tuvo la posibilidad de tener a su pueblo armado. ¿Qué hizo la diferencia, no? Tal vez haciendo un resumen rápidamente porque estamos contra el tiempo. El rey Saúl fue un rey tal vez que desobedeció y fue bastante desafiante a las cosas que Dios le pedía. Por ahí recordamos que él hizo incluso antes, caso omiso, algo que el profeta le había dicho específicamente. Era una persona desobediente. Por esa desobediencia tal vez Dios no lo acompañó en todos los procesos. Pudo haber acompañado. Pero resulta que más adelante el rey David tuvo la posibilidad de tener la compañía de Dios. Dios, obviamente, fue una persona que hizo muchas cosas, incluso algunas cosas malas. Pero entre esas cosas buenas también que tenía, se arrepintió de todas las cosas malas que había hecho David y Dios acompañó cada uno de los procesos, cada una de las batallas. Y en estos textos que acabamos de leer, obviamente se ve a un pueblo de Israel armado, un pueblo de Israel dispuestos a la batalla. Entonces aquí vamos a ir reflexionando nuevamente. Necesitamos de personas que están dispuestas a batallar. Necesitamos de personas que están dispuestas a hacer ese oficio de herrero. Hoy más que nunca, dice la educación adventista, hoy más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Hombres y mujeres que sean amos y no esclavos de las circunstancias, que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. ¿Qué palabras tan especiales que necesitamos en este momento? Nosotros por eso tenemos una guarnición especial. Una guarnición donde estamos con aspectos ideales para que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan estar preparados ante los ataques del enemigo. Ya supimos y ya revisamos cuáles son esos ataques. Bueno, nosotros necesitamos esa herrería que pueda fortalecer a cada uno de nuestros niños y cada uno de nuestros jóvenes. Dios levantó una iglesia profética para dar un mensaje especial de predicación en este último tiempo. Pero Dios también ha establecido un sistema educacional que ha sido probado como una salvaguardia para nuestras nuevas generaciones que nacen en nuestras iglesias y que llegan a nuestra iglesia a ser líderes, esos futuros líderes que van a manejar nuestras instituciones y nuestra iglesia hasta que Cristo venga y que puedan ser nuestros futuros líderes en este movimiento profético. Es lo que más ansiamos, es lo que más necesitamos. ¿Dónde lo encontraremos? ¿Dónde forjaremos esta clase de individuos? No podemos darnos el lujo de pensar que en la fragua del vecino o en la fragua de los filisteos vamos a sacar a nuestros mejores líderes. Solo hay un lugar donde podemos llevar a cabo este trabajo. Solo hay un lugar donde nosotros podemos llevar a nuestros jóvenes, a nuestros niños con confianza y en donde serán formados para el futuro. Van a ser formados para el presente y van a tener sólidos principios para poder luchar en esta batalla espiritual. Ese lugar son nuestras instituciones adventistas. Querido hermano, querido amigo que nos escuchas. Sí, son nuestras instituciones aquellas herramientas poderosas para poder tener a nuestros jóvenes y a nuestros niños salvos. Son oasis. Podemos dar gracias a Dios por el sistema de educación adventista, el cual constituye una salvaguardia en este momento. Es una ciudad de refugio. Si nosotros ponemos en este mundo pecador, en este mundo peligroso, podemos ver una ciudad de refugio. Esas son nuestras instituciones adventistas. Porque ahí tratamos a nuestros niños con amor, con una posibilidad de que ellos puedan tomar decisiones ideales y poder forjar valores que puedan ayudarlos a ir más adelante. Yo quiero compartir con ustedes un video pequeño, un video corto en donde tal vez representa a la gran mayoría y esa gran multitud de jóvenes y personas que han pasado por nuestra educación adventista. Escuchemos cuál es su sentimiento acerca de la experiencia de haber pasado por nuestras aulas. También tenemos a maestros que dan su experiencia en esta mañana. Para mí la educación adventista fue realmente una experiencia maravillosa. Recuerdo que empezábamos cada hora de clase cantando, orando y eso nos alegraba mucho para continuar con el día. Recuerdo también la semana de oración y una de las clases favoritas en las que participábamos todo era la de valores. Entonces, la educación adventista para los adolescentes, en mi caso, en mi experiencia, es un gran apoyo en esa etapa difícil de la vida. Recuerdo que también estaba pasando por el divorcio de mis padres y siempre tuve el apoyo de mis profesores, palabras de aliento que venían de lo alto y eso lo transmitían hacia los estudiantes. ¿Por qué elegimos la educación adventista para nuestros hijos? Queremos que ellos también sientan esta experiencia maravillosa. Al ser mi esposa y yo, agresados del colegio adventista, pues podemos manifestarles que realmente hay énfasis en cuanto al comportamiento, a los valores que tiene cada persona. Y eso es algo que para un niño es muy esencial, ya que a futuro no se olvidará. Ellos también tendrán la misma experiencia valiosa que tuvimos en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo académico, que nos sirvió bastante. Entonces, nosotros recomendamos la educación adventista para sus hijos. Durante mis años de formación académica, tuve la bendición de beneficiarme de la educación adventista en todos los niveles, primario, secundario y universitario. Ahora, con algunos años de experiencia en el ámbito profesional en el área de gestión de sistemas de transporte, puedo decir que los años de educación adventista me dieron una sólida base académica apropiada para un medio competitivo. Pero, sin embargo, tengo que hacer énfasis en las bases espiritual, moral y ética recibidas, las cuales se han constituido en guía única que permanece inalterable en un mundo que presenta cada vez mayores desafíos. La educación adventista para mí fue más que un refuerzo muy importante de lo que se hace en el hogar. Como vengo de una familia ya cristiana, entonces, en el colegio adventista, en la escuela adventista, se reforzó mucho más esa parte de valores y principios. Pero para las personas que tal vez no tenían esa base cristiana, ¿verdad?, también ha sido muy, muy positivo la educación adventista, porque es la única forma de enseñarles valores y principios cristianos a los alumnos. Por eso estoy muy agradecido con la educación adventista. Para nosotros ha sido una bendición que nuestros hijos se eduquen desde sus primeros años de inicial en un colegio de educación adventista. Todo esto ha sido realmente una ardua tarea, un hombro a hombro, conjuntamente con todas las autoridades. Pero hemos recibido réditos por parte de Dios cuando nuestros hijos han aprendido de valores, porque la educación adventista no solamente es enseñanza, son valores que los chicos llevan día a día en sus vidas. Agradecidos con los profesores por el esfuerzo que ellos día a día dan con los chicos. Nosotros agradecidos con Dios por habernos permitido y darnos la sabiduría de que nuestros hijos estudien en una educación adventista. Nosotros queremos invitarles para que ustedes crean en la educación adventista, como nosotros un día lo creemos. Y ahora, después de muchos años, vemos los réditos y los valores que nuestros hijos llevan adelante en sus vidas. Soy Abel Palacios, fruto de la educación adventista. Pienso que las ciencias exactas, ciencias biológicas, son importantes. Pienso que aprender gramática, aprender matemática, geometría, biología, física y las otras materias son fundamentales. Es importante para nuestro crecimiento. Pero creo fundamentalmente que el Señor suple todas nuestras necesidades y nuestras deficiencias. Él pone gracia, pone sabiduría e inteligencia en todos sus hijos, en todos aquellos que creen en educación cristiana. Yo pienso que el Señor puso gracia e inteligencia en los jóvenes hebreos, que al igual que los otros jóvenes que sabían astronomías, física, matemáticas y otras ciencias, el Señor les puso a ellos fidelidad, lealtad y principalmente la sabiduría para resolver los problemas que no resuelven las personas que no temen a Dios. Para mí, esa es la educación cristiana. El Señor pone y suple todas nuestras deficiencias. Amén. Hablar de la educación adventista es hablar de una parte fundamental en mi formación como profesional y también como ser humano. Gracias a la educación adventista sigo cosechando logros personales, de los cuales el último es esta medalla otorgado por el gobierno de la República del Ecuador por estar en primera línea, ayudando a aliviar el dolor de las personas que se han contagiado con el COVID-19. Esperando un día no solo recibir una medalla, sino recibir la corona para la cual la educación adventista me ha preparado. Otorgada no por ningún presidente, sino otorgada por el mismo Dios al cual la educación adventista me enseñó a servir, amar, a respetar y a luchar por alcanzar las metas tanto terrenales como celestiales. Cuando, lamentablemente, yo tuve que ir a la clínica adventista por una afección a mis riñones, cuando mi madre me llevó, llegamos allá a la clínica y en emergencia estuve con mucho dolor y cuando vinieron a atender la enfermera que estaba ahí, era exactamente una alumna, Esther. Creo que lo más maravilloso para mí, sí, y tal vez a veces lo más receloso fue ver, sí, a mi estudiante atendiéndome, pero créanme ustedes que fue lo más maravilloso. Después de eso, lamentablemente, la infección, querían ver si es que no me había afectado también mis riñones, tuve que ser internada. Eso fue en la noche. Al siguiente día, por la tarde, vino a visitarme un doctor. Yo estaba media dormida. Cuando entró el doctor, yo pude ver que era también un estudiante, Nicolás Blanco. Él estaba trabajando ahí en la institución. Después de un tiempo, yo tuve que ir a una revisión. Yo pregunté ahí en la clínica cuál era el mejor urológo y me mencionaron que David Granda. Cuando yo entré al hospital y fui allá, yo quería saber si era el David, aquel joven, sí. Y cuando ingresé ahí al consultorio, exactamente, era mi estudiante, David Granda. Y eso es lo más maravilloso que para mí yo pude experimentar en todo este tiempo. Ver a cada uno de nuestros estudiantes cumplir sus sueños y ser un excelente profesional y cumplir la labor que nosotros estamos haciendo. Guiarlos en el servicio para esta vida y también para la eternidad. Qué alegría ver el resultado de la educación adventista. Vemos ahí testimonios cortos, pequeños, tal vez un grupo muy pequeño de la cantidad de exalumnos y profesores que también tienen la posibilidad de haber pasado por la institución y de seguir trabajando aún en este momento especial para que la educación adventista sea la ideal. No pretendemos que la educación adventista sea perfecta, pero sí creemos que fue concebida de una manera perfecta porque la concibió Dios. Obviamente aspiramos a continuar creciendo, incluso tal vez viendo también y reconociendo algunos errores que podemos tener como manos, pero avanzando para que esta educación pueda darle a vuestro hijo, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, un futuro dinámico, un futuro en el cual ellos puedan tomar decisiones sabias, en donde puedan ser de alguna manera dirigidos hacia la fuente de la verdad. Eso es lo más grande, eso es lo más importante, eso es lo mejor que podemos ofrecer para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Si no queremos que las nuevas generaciones caigan en la herrería del filisteo o de los filisteos, bueno, es necesario que nosotros podamos fortalecer nuestra estructura, que podamos fortalecer nuestro sistema educativo, que podamos de alguna manera dedicar nuestro esfuerzo para que la predicación del Evangelio pueda avanzar en las diferentes maneras y en los diferentes lugares. Que no se diga en algún momento que nosotros no tuvimos herreros en nuestro Israel espiritual. Que no se diga que nosotros perdimos la batalla por no poder tener las herramientas idóneas para luchar en este momento con el enemigo, que está diariamente luchando, diariamente innovando, diariamente tratando de hacer caer a cada uno de nuestros familiares y a cada uno de nuestros hijos. La preparación de un pueblo para el encuentro de Dios es algo vital que nosotros tenemos que estar conscientes y de prepararnos. En este momento hago un llamado especial, sí, a cada una de las familias que están viendo el programa en este momento. Hago un llamado especial para ti, Padre Familia, que estás esperando, tal vez estás sentado escuchándonos, estás escuchado, tal vez viendo la Biblia, y esta mañana tal vez te sientes en capacidad de cooperar ante el llamado que Dios nos hace para preparar a nuestros jóvenes y para nuestros niños. El propósito divino, obviamente, es que nuestros niños puedan ser impartidos con una educación ideal, una educación que pueda moldear sus carácteres, que puedan estar preparados para las vicisitudes de este mundo actual lleno de dificultades. Hay algún padre, tal vez, que se siente impactado por lo que está leyendo y tal vez conmovido a poder poner a nuestros hijos o a sus hijos en la educación adventista. Bueno, te hago un llamado especial. Te hago un llamado para que tú puedas utilizar las redes sociales que estamos en este momento utilizando, el Facebook, y poder ahí. Yo quisiera pertenecer o yo quisiera formar parte de la educación adventista. Tal vez yo no tengo hijos, pero soy un profesor que quiera dedicarse a poder impartir estas enseñanzas a nuestros niños. Tal vez soy un padre familia que estoy escuchando y no tengo a mis hijos en la educación adventista. Pueden ser los costos, pueden ser la razón geográfica. Pero este es un buen momento para recapacitar, este es un buen momento para pensar, y este es un buen momento para saber si realmente las filosofías que nosotros estamos impartiendo a nuestros niños son las filosofías de acuerdo a la armonía o en armonía con el Creador. El siguiente llamado es para ti, joven alumno. A este niño también que está viendo en la pantalla. ¿Quieres asegurar un futuro ideal de la mano con nuestro Dios? Dios te dará un pasaporte para el éxito, un pasaporte para tomar las decisiones ideales en tu vida. Este es un momento especial para también poner en las pantallas y en nuestras redes sociales yo acepto ir a educación adventista. Yo quiero estar en educación adventista. Si así es, si así es la decisión que tú has tomado, querido padre, querida madre, querido joven, querido niño, estar unirnos a este gran batallón, a este gran conglomerado que se llama educación adventista, te invito en este momento a poder inclinar el rostro y hacer una oración especial, una oración en la cual podamos dedicar nuestras vidas y poder también dedicar cada uno de los conceptos ideales de educación para nuestros hijos, para nuestras familias de la mejor manera. Podemos orar. Los invito en este momento a inclinar sus rostros y cerrar esta reflexión con una oración. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por estos minutos que Tú nos has podido ilustrar. Así como en el pasado el Israel peleaba contra los filisteos, una batalla tal vez desnivelada, no tenían en ese momento los herreros necesarios para poder tener las armas para luchar contra el enemigo. Tal vez, Señor, en este momento estamos en la lucha, estamos en la lucha diaria contra el enemigo, con diferentes filosofías, con diferentes tecnologías, con la información diariamente que nuestros hijos son bombardeados, Señor, y queremos de alguna manera protegerlos. Que esos hijos, que esos nuestros hijos puedan estar en una ciudad de refugio, en un lugar especial, que podamos estar protegidos ante tanto ataque del enemigo. Y, Señor, nuestras instituciones educativas, la educación adventista fue creada de manera perfecta por Ti, Señor, y queremos, en base a lo que Tú nos das, poder también ejecutar ese proyecto ideal, que cada institución, que cada maestro a lo largo de nuestro país, a lo largo de nuestro continente, a lo largo del mundo, Señor, pueda hacer ese canal ideal de sabiduría, para que nuestros niños puedan ser capacitados con los valores ideales, con esos valores íntegros que Tú tienes para nosotros, y que ellos en un futuro puedan tener ese futuro ideal, un futuro dinámico, un futuro en el cual ellos puedan tomar decisiones acertadas y decisiones de vida, Señor, que los pueda acercar a Ti. Y, Señor, encontrarnos con nuestros alumnos en el cielo, eso va a ser una delicia para nuestros maestros, para nuestros profesores, para nuestros directores. Y saber que todo lo que pasamos aquí no fue en vano, y que Tú tienes preparado un lugar especial para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de nuestros maestros, y para la familia, Señor, que creemos, confiamos y estamos seguros de que la educación adventista es la ideal para nuestros niños. Acompáñanos, Señor, en estas decisiones especiales, decisiones de vida, decisiones de redención para nuestros queridos hijos y para los que más apreciamos. Acompáñanos, Señor, y te agradecemos por este momento especial que nos permitiste abrir nuestra Biblia, meditar en ella y sacar las reflexiones adecuadas. Danos un sábado especial, te lo imploramos en Tu santo nombre. Amén. En esta mañana hemos escuchado un hermoso llamado para amar la educación adventista. Por eso, con gozo y con alegría para cerrar, vamos a entonar el himno número 576. Proclama hoy que soy cristiano. Proclama hoy que soy cristiano, jamás un nombre negaré. Proclama hoy que soy cristiano, con Jesucristo cualquier aire. Proclama hoy que es poderoso. Formo en mi alma un nuevo ser. Fía en él, fía en él, que a todos salva. Murió por mí, sí, también por ti. Proclama hoy su amor eterno. Ninguno como mi Jesús. Le doy mi vida para siempre. A Cristo sigo sin vacilar. Proclama hoy que vuelve pronto, pues su promesa cumplirá. Debemos todos prepararnos con gran fervor y con devoción. Oh, mi hermano vuelve Cristo. Nos trae gozo, dicha inmortal. Más allá de nuestros sueños, un mundo nuevo será sin fin. Proclama tú que eres cristiano. Jamás su nombre has de negar. Proclama sí que eres cristiano. Vive por Cristo tu salvador. Proclamamos que somos cristianos y de esta manera nos despedimos. Gracias por estar con nosotros en este sábado especial de educación. Todo el equipo de educación estuvo junto y les damos un cordial saludo. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Un feliz sábado a todos nuestros hermanos y amigos al otro lado de la pantalla.